Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 16 de enero. El régimen de Daniel Ortega desterró a los 19 religiosos nicaragüenses a través de un vuelo especial de la Aerolínea Conviasa, que pertenece al gobierno de Venezuela y que recorrió la ruta de Managua a Caracas, Madrid y Roma, según fuentes ligadas a la Iglesia Católica y el registro del vuelo. El avión partió el sábado 13 de enero del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino a las 5.45 de la mañana y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiketía Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, a las 10.14 de la mañana, según el itinerario del vuelo VCV 9721. Según noticias del Vaticano, uno de los 19 religiosos se quedó en Caracas y los otros 18 continuaron el viaje hacia Madrid, España y luego hasta Roma, Italia, donde arribaron el domingo 14, cerca de las 7 de la noche, en hora local. Conviasa no incluye la ruta Nicaragua-Venezuela en sus itinerarios internacionales establecidos. Por esta razón, el viaje de destierro de los sacerdotes, entre ellos los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, fue especial, parte de los servicios charteres que ofrece la aerolínea. En las primeras horas de su llegada a Roma, los obispos y sacerdotes desterrados celebraron una misa presidida por los prelados. Hasta el cierre de esta edición, el Vaticano ni los sacerdotes desterrados han ofrecido declaraciones. El gobierno de España concedió este martes la nacionalidad española a la poeta nicaragüense Yoconda Belli y a otros 12 nicaragüenses despojados de su nacionalidad por la dictadura de Daniel Ortega. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, informó la decisión del Consejo de Ministros Español a través de sus redes sociales. Los defensores de la democracia y la libertad cuentan con el apoyo de España, dijo en su mensaje en el que solo desveló la identidad de la novelista y más reciente ganadora del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. España ha otorgado la nacionalidad a decenas de nicaragüenses declarados apátridas por el régimen de Daniel Ortega desde febrero de 2023, cuando desnacionalizó a más de 300, incluidos los 222 prisioneros políticos desterrados a Estados Unidos. El Ministerio de Salud cumplió un año sin actualizar el mapa de salud de Nicaragua, la plataforma estadística que incluye datos sobre las hospitalizaciones, las defunciones, los pacientes crónicos, las epidemias y otra información que permite monitorear la situación de la salud del país. El mapa solía actualizarse dos o tres veces al año, lo que permitió que durante la pandemia se conociera el exceso de mortalidad en Nicaragua relacionado con la COVID-19, los departamentos más afectados y el avance de la vacunación por regiones. La información sobre temas de salud tampoco ha sido actualizada a través del compendio de estadísticas vitales que publica el Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, mientras los boletines epidemiológicos se han publicado con varias semanas o meses de desfase. En 2023, Nicaragua registró el segundo brote de dengue más alto de los últimos 20 años y fue por las estadísticas publicadas por la Organización Panamericana de la Salud que se supo que hubo cuatro fallecidos y 173.131 contagios. En los últimos 45 días, la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, emitió 30 discursos radiales y televisivos, en los que en al menos siete de ellos atacó directamente a la Iglesia Católica de Nicaragua y a sus sacerdotes. Murillo los califica de servidores de Satanás y demonios, mientras calla o niega la vigilancia, persecución religiosa, encarcelamientos, destierros y exilios de obispos y sacerdotes. Sus monólogos están llenos de las palabras como amor o paz, pero alimenta el odio y la violencia. En nuestro sitio web confidencial.digital, te invitamos a leer una entrega especial sobre el discurso de odio de Rosario Murillo contra la Iglesia Católica. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.